Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y hoy traigo el unboxing de una caja de Raichu de Alola La cual contiene una carta promocional de Raichu de Alola A tamaño normal y a tamaño grande Y tres sobres de expansión Uno de Sombras Ardientes, otro de Albor de Guardianes y otro de Puños Furiosos Vamos a irla abriendo Espera, espera, espera No me hace falta el cúter No me hace falta el cúter Esta se puede abrir por aquí fácilmente Le damos a lo de atrás antes Hora de surfear Raichu de Alola está listo para el combate Prepárate para surfear a la velocidad del rayo con la colección Raichu de Alola del juego de cartas coleccionables de Pokémon El Raichu de Alola es un Pokémon surfero despreocupado pero con unos rápidos ataques En esta colección encontrarás a Raichu de Alola como una impresionante carta de gran tamaño Además de como una carta de promoción con la que jugar En ambas listo para ir a la playa y pillar unas cuantas olas Bueno Pues visto esto Vamos a ir abriendo la caja Vamos a ir sacando todo La carta gigante de Raichu de Alola Vamos a ponerla a un lado Y ahora Vamos a sacar La carta normal La carta de Raichu de Alola Metiéndolo por aquí Puedo sacar las cartas Pero es que Hay que tener cuidado Si no quiero que se dañen A ver Es que es Bien Así que Donde no es difícil sacarlas Y si Así es Pero Con este método lo he conseguido Vamos a poner la carta A ver que llega a un lado Vamos a ver de cerca La carta promocional Ahora vamos a ir Abriendo los sobres Vamos a comenzar con el de sombras ardientes De necrozma Estamos con dificultades Están chupradas Están chupradas A ver Aún me han quedado Algunas cartas aquí dentro Ya está Ya lo he sacado Vamos a poner la carta Del código a un lado Y vamos a ver Vamos a ir viendo El contenido del sobre Me deslizan Das cool Siguiente carta We repeat Siguiente Charmíleon Siguiente carta Energía oscura Siguiente Malamar Siguiente carta Panzer Es la holográfica Tobe de mano Siguiente Sock Siguiente carta Mudbrae Siguiente Odis Odis Última carta Woufet Bueno Vamos con el siguiente sobre Que es De Albor De Guardianes De Commo Se ha visto Una de las cartas Probablemente Yo No he sacado Muy bien Pero En la cámara Ha quedado grabado La carta El código a un lado Bueno Vamos a ir viéndolas Aquí Vamos a ir viendo Poción máxima Bien La siguiente carta Machok Perdón Siguiente Reciclaje Reciclaje de energía Siguiente carta Energía de fuego Vamos a enfocar Siguiente Garbador El Pokémon Que peor Apariencia física Tiene En la opinión De una buena parte De los fans De Pokémon Y yo me incluyo Entre ellos La siguiente carta Sans Rugalola Esto ya tiene Mejor pinta Si consiguiera Si consiguiera También La Sun Slash De Alola Estaría muy bien Siguiente carta Pancha Siguiente Siguiente Goffita Siguiente carta Litwig Siguiente Siguiente carta Flatlin La última carta De este sobre Es Carbaña Y ahora Por último Pero no menos importante El sobre De puños furiosos De Mega Hercross Vamos a irlo abriendo Las otras cartas De código Que de la parte de atrás Un poquito Distinta Bueno Un poquito Bastante En fin Eso es Vamos a ir viendo Las cartas Que han tocado En este sobre Energía fuerza Siguiente carta Pancha Pancha Siguiente carta Estadio Lucha Siguiente carta Repion Siguiente Siguiente Terandrum La carta holográfica siguiente carta Rousy pero nada, se acababa de renderizar un vídeo mío, por eso hice un corte porque me salieron en los casos puestos, lo podía escuchar un poco, porque todo el volumen era toda hostia siguiente carta Scrupy me ha tocado el mismo sobre que Draipion Ibi Foca siguiente carta Clownsher siguiente carta la última Machop coca pero es lo que hay me ha gustado este sans rudalola no 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 realmente no 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 no